Aquí vamos a ver cómo agregar o quitar iconos del SbSetting. Solo tenemos que deslizar el dedo por aquí, por la barra, para que se nos despliegue el SbSetting. Todo depende de la configuración de cada uno. Y como vemos, aquí tenemos unos iconos en los cuales hay más iconos que contiene el SbSetting. Para poder activar más iconos, tenemos que darle aquí a More, a Set Toggers. Y luego aquí mismo podemos activar las que tenemos en azul, son las que tenemos visibles, y las que no están activadas no están visibles. Vamos a activarlas, este es para el brillo, este es como un bloc de notas, este es el localizador, los SSH. Una vez ya las tenemos activadas, lo que vamos a hacer es a cerrar el SbSetting. El dispositivo se va a reiniciar y entonces obtendremos todos los iconos que hemos activado en el SbSetting. Una vez reiniciado nuestro dispositivo, podemos desplegar el SbSetting y comprobar que tenemos todos los iconos que hemos activado, ya los tenemos en nuestro SbSetting. Ya tenemos unos puntos de acceso más rápidos desde SbSetting. SbSetting.